¡Hola mis cuillitos! Esta semana vamos a hacer un postre que supuestamente es fácil de hacer y además delicioso. ¿Pero será posible? ¡Vamos a averiguarlo! Vamos a necesitar mantequilla, fécula de maíz y leche condensada. Ya saben cómo sigue esto. Hay que juntar todo en un molde y según yo vi, hay que revolver con una cuchara. Obviamente tratando de no tirarlo todo como me pasó a mí. Después de un tiempo me di cuenta de que moverle con una cuchara era la peor forma de amasar esto, así que preferí hacerlo de la forma tradicional. Bueno, semi-tradicional porque primero amasé en el molde y luego lo saqué para amasarlo en mi mesa, pero luego por alguna razón lo regresé al molde, no recuerdo por qué. El punto es que amasen en donde se sientan más cómodos. Una vez que ya veamos que la masa se adhiere a sí misma, vamos a hacer bolitas pequeñas. Por lo menos hay que tratar de hacerlas del mismo tamaño para que se horneen bien. Ustedes podrán decir, oye Cuyoneta, estas galletas no tienen forma alguna. Y entonces yo les diré, sí tienen forma, forma de galleta amorfa, justo como las que hace la chica de la receta en la que me basé. Aunque la verdad sí debí de hacerlas aunque sean circulares o de alguna forma. Pero en fin, ya están hechas. Después de terminar de hacer bolas sin gracia y ponerlas en una charola, vamos por fin a meterlas al horno haciendo 80 grados por 30 minutos. Les diría que pueden guiarse en si se dora la parte superior de la galleta o no, pero la verdad es que eso nunca pasará. Yo lo esperaba mientras horneaba estas galletas, pero no. Así que es normal que se quede en blanco nieve, no se confían en eso. En la colla escala tienen un 6. Son fáciles de hacer, eso sí, las mías tienen forma extraña, pero dejando esa de lado, no me gustaron tanto. Al masticarlas sientes como que rechinan en tus dientes y esa sensación no me gustó para nada. Además de que en realidad no tienen buen sabor. Quizá parece que lo tiene, pero saben que yo soy honesta con ustedes y no saben bien. Aunque claro, si ustedes quieren hacerlas y dejarme su opinión, estaré encantada de leerlas. Si les gustó el video denle a like, suscríbanse y comenten. ¡Adiós!